Qué bueno, qué bueno que está cumpliendo Dulce Osuna con tener como corresponsal directamente de Misiones Bailar a Felipe Viel. A Felipe Viel, sí es cierto, esta es la segunda parte de lo que le pudimos sacar. Qué chismoso muchacho, caray, uno tan decente. Y del jurado tienes que tener un chismecito por ahí, o sea, Andrés García, Félix Greco, Rebeca de Alba, como que grandes estrellas. Grandes estrellas, grandes estrellas, cada una con su exigencia. Rebeca creo que trajo como 14 vestidos para la primera gala, digo, con una maleta enorme. Yo pensé que venía con la maleta para toda la temporada y me dijo, no, este es para el primer programa. Tampoco uno se puede poner 14 vestidos, excepto que haga un vestido por segmento, pero no creo. Oye, ¿qué me cuentas de Andrés García? Don Andrés García, demora un poco más. Don Andrés García. Don Andrés, bien, don Andrés, maestro, ese es un maestro, de ese tenemos que aprender, todo. Yo le digo maestro, sí. O sensei. Está tranquilo ahí, tú sabes que él es el rey del jurado y el rey del programa. Yo soy Dulce Osuna, pero estriete. Oigan, bueno y para...